Bueno, la siguiente canción es una canción de un grupo muy conocido que se llama Korn y el título se llama Brick in the Wall, a ver si os gusta Sí, perdonad, es una versión de Pink Floyd, vale, perdonad Es de Pink Floyd, pero es una versión de Korn, vale, toda clara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!